Como ya todos ustedes saben, tengo dentro del canal una lista de reproducción llamada Coinspiracy, en la cual les vengo contando los movimientos de las grandes ballenas, que son movimientos que muy poca gente entiende, ve, analiza, estudia, y son los que realmente hay que seguir porque son los que mueven completamente y diametralmente el mercado Bitcoin. Esta es una noticia que quizás muchos de ustedes no hayan escuchado, los que ya la escucharon, pues pueden saber el fondo de esto, y básicamente es que hay una billetera, una wallet, que de la noche a la mañana, en menos de tres meses, se posicionó como la tercera wallet con más cantidad de Bitcoin en su tenencia de Bitcoin. Esta billetera inicialmente se creía que era de BlackRock, aunque ahora, gracias a un servicio que ya les voy a contar, permite revisar que es una billetera o una wallet de BTC perteneciente a Robinhood, esta app con la que se puede hacer trading, pero si miramos hacia el fondo, Robinhood tiene unos nexos inunduibles con BlackRock, por lo tanto, si, para mí, sigue siendo un dinero o unos Bitcoins que le van a beneficiar muchísimo y poderosamente a BlackRock para todo el entramado que está tejiendo para la obtención de los ETFs que le está solicitando a la SEC. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones y se mantienen al día con este tipo de información de mucho valor que les va a ayudar a entender para dónde va todo. Entonces, cuando entramos dentro de BitInfoCharts, en el menú de Bitcoin, que es lo que nos importa revisar acá, vemos cómo está compuesta toda la distribución de las wallets de Bitcoin, cuáles son las billeteras, qué porcentaje de Bitcoin tienen, cuántas unidades o fracciones de Bitcoin tiene, el valor en dólares y el porcentaje total de los coins que está representando esas wallets. Si vemos acá en el puesto número 3, está este nuevo desconocido, hasta hace unos meses, hasta antes de 3 meses, esta billetera no figurada, los invito a que vean en el canal los videos que había subido de BitInfoCharts para que ustedes mismos puedan correlacionar la información y darse cuenta que esa billetera no aparecía por ningún lado. Pero ahora tiene nada más y nada menos que la friolera de 118.300 Bitcoins, que al precio del Bitcoin de hoy son más de 3.092 millones de dólares, casi nada. Y aquí cuando entramos en la billetera podemos ver los movimientos tan brutales que han estado haciendo en estos últimos meses. Como les digo son menos de 3 meses, desde mayo, el 8 de mayo exactamente empezó a moverse y el 16 de mayo compraron 3.400 Bitcoins. 16 de mayo 6.800 Bitcoins. Y el 16 de mayo otros 3.400 más. Calculen cuánto es eso en dinero. Para todos los que están preguntándose qué es lo que hace mover el mercado o el precio de Bitcoin, está aquí la respuesta. No son las tasas de la FED, no son las multas de la SEC, nada de eso. Cuando estos grandes actores que quieren controlar el mercado cripto desean mover el precio y lo hacen chasqueando los dedos porque son los únicos que tienen este tipo de liquidez. Desen cuenta las compras tan absurdas, tan absolutamente absurdas, gigantescas, que se hicieron en el mes de mayo. Es que es una locura. Cuando uno mira esta billetera se da cuenta del poder económico de los grandes fondos indexados de inversión que quieren controlar absolutamente todo el mercado de Bitcoin. Y aquí nos damos cuenta que es brutal lo que están haciendo. Es una barbaridad. ¿Quién puede competir contra esto? Y miren las fechas. Estamos hablando aquí de mayo 8 en adelante, comprando cantidades absolutamente brutales. Es que no hay una compra de fracciones. Son miles, 3.400, 6.800, 1.700, 1.700, 1.800, 7.200, 10.800. ¿Se dan cuenta? Entonces para los que están pensando y siguen creyendo en las noticias económicas, en las noticias de la FED, en la subida de tasas de interés por parte de Jerome Powell, o las noticias de Yalet Yellen, etcétera, etcétera, todo eso es absurdo. Es aquí donde se mueve brutalmente el mercado. Aquí donde se mueve. Entonces vemos que esta billetera, esta wallet ya tiene 118.300 Bitcoin. Y aquí es cuando empiezan a saltarse las alarmas, diciendo que misterioso compra detrás de 3 billones de dólares en Bitcoin. Y está por todo lado, ahora sí la noticia, después de 6 días, cuando llevan 3 meses acumulándolos. 3 meses. Desde mayo 8 están haciendo estos movimientos. Y solo hasta hace 6 días se da. Entonces, a través de la plataforma de Arkham, es que pude darle seguimiento a la wallet y encontrarla aquí. La wallet es esta para que ustedes la tengan en cuenta. Se las dejo en la descripción del video. Para los que quieren darle una mirada a fondo, pueden meterse aquí en BitInfoCharts y tomar y pegarla en la wallet. O también dentro de Robinhood, no, excuse me, dentro de la plataforma Arkham Intelligence. Ustedes se pueden meter, colocan la dirección, pegan la dirección que les dejo en la descripción. Y ahí pueden ver los movimientos brutales de esta wallet. De esta manera, ustedes se mantienen informados y ven cómo es el movimiento brutal de estas ballenas. Es un movimiento descomunal. La analogía que siempre les he colocado cuando hablo de este Coinspiracy es exacta. Cuando una ballena quiere abrir, simplemente abre la boca y se come un banco completo de peces. Esto es lo mismo que está sucediendo en el mercado cripto con este tipo de ballenas que tienen dinero y fuentes de ingresos ilimitadas. Con auspiciadores o padrinos o como los quieran llamar, como tipo BlackRock, Vanguard, etc. Estos fondos indexados gigantescos que ya son los dueños de la banca mundial manejan a su antojo los mercados financieros y ya tienen su mira puesta en Bitcoin porque saben que es el único almacén y refugio de valor real. Entonces, quieren irse con todo pero no quieren hacer que el precio se suba hasta que ellos ya tengan sus ETFs. Quieren comprar lo más barato que puedan. Entonces, atención a aguantar. Mi sugerencia y mi recomendación para todos ustedes es no ventan sus fracciones de Bitcoin. Estas personas quieren comprar todo el Bitcoin disponible y van a hacer que el mercado siga colapsando, cayendo, noticias fraudulentas, manipulación de prensa, sistemas de señales, etc. La prensa, la televisión, los periódicos, los canales de noticias financieros, todo esto está manipulado para que ustedes lo entiendan y ellos lo único que quieren es hacer que usted venda esas fracciones de Bitcoin para ellos cada día apoderarse de mayor unidades de Bitcoin como lo están haciendo en este momento. Entonces, ahí sí la noticia se esparce como pólvora por todas partes y vemos que ahora sí lo están teniendo en el radar cuando hace más de tres meses están con estos movimientos. Se dan cuenta cómo manipulan ellos la información y manipulan los medios de comunicación para que nada de esto se les filtre. Pero si usted aprende y entiende cómo juega este juego Las Ballenas y se va a la fuente real de la información que es BitInfoCharts y empieza a mirar las wallets ahí usted está teniendo acceso a una información real, fidedigna. No son chismes, no son cadenas de WhatsApp, no son noticias fake news en Twitter o en Facebook o en todas estas plataformas que están siendo usadas para manipular el inconsciente colectivo de la gente, generar pánico, llenar de miedo el corazón de los inversores. Los pocos que tienen Bitcoin y se dejan creer de este tipo de noticias fraudulentas, manipuladas, orquestadas, pues terminan vendiendo esas pequeñas fracciones bolsos Bitcoin que tienen ahí por miedo, por duda, por falta de información, verás, fidedigna y terminan vendiendo. Entonces, mi sugerencia es váyanse directo a la fuente, no coman cuento, es mejor que se informen, se eduquen para no caer en este tipo de manipulación. Desen cuenta cómo Binance tiene la billetera con mayor balance de Bitcoin. La segunda está en manos de Bitfitness y esta tercera ya sabemos que está en manos de Robinhood, como se los decía aquí, esta es la billetera 3.094 millones de dólares, 3 billones de dólares. Nada más y nada menos, y aquí están los movimientos más importantes que han hecho en estos últimos días para que usted los vea, hace 18 horas, hace 19 horas, dos días, ¿sí? Si usted va a la fuente, el corazón de la información, no se deja meter los dedos a la boca, tiene información de mucho valor, fidedigna, para que pueda tomar información, tomar decisiones, saber cómo posicionarse, cómo moverse, y esto es todo lo que quería compartir en este corto video. Un feliz día para todos, nos vemos en la siguiente entrega.